Si las leyes de los hombres me condenan Y a vivir sin tu querer me castigarán En silencio he de arrastrar esta cruel pena Por poder acariciar tu linda cara Y aunque digan que eres amor ajeno Sé que nunca tus labios me han mentido De tu vida me das todo lo bueno Y te quiero como a nadie había querido Tú serás mi amor inolvidable Entre los dos jamás vendrá el olvido Y aunque existan abismos insalvables Tú serás mi sueño prohibido Aunque tenga que pagar con llanto eterno El delito de haberte querido Música Tú serás mi amor inolvidable Entre los dos jamás vendrá el olvido Y aunque existan abismos insalvables Tú serás mi sueño prohibido Aunque tenga que pagar con llanto eterno El delito de haberte querido Música 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 Música